Ah, el support es el Conqueror número 5, el 38 y Tiago Ese siempre juega Alice o Annette, ¿no? Creo que ese es el pavo que siempre juega Alice o Annette O la pava, no lo sé, pero no sé si es él o es otro Hay uno que siempre juega Alice o Annette La llena se hace el 1 contra 9 Va, pues nada, pues me voy a aguantar la línea de la 1 Como buenamente pueda y ya está Tiene que cargarte sí o sí, hombre, a lo mejor les carreo yo, ¿no? A lo mejor les carreo yo Uy, se me ha ido, me pasé de frenada Espera, que pillo nivel 2, bro Bien Bueno, al principio Joker, pues me va a putear Pero luego ya Luego no me va a hacer ni cosquillas Hostia, me la ha jugado un poquito No 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 No, tío Tenía que haber ido para el otro lado, bro Me fui hacia el cohete, tío Maldita sea Pensé que le iba a tirar para el otro lado, tío Necesito botas urgentemente, me las voy a comprar ya Toda forma es el tío, lo tiró, joder Me hizo un break muy bueno ahí Mira El gallo, el maip, el stone Toda la fiesta de snipers Pues os habéis llevado una sorpresa, eh O sea, salió Rana Tanipeada, bro O sea, salió O sea, salió O sea, salió O sea, salió Hostia, ¿qué ha pasado? Ay, yo no se ha pesado, eh Voy a guardarme la ulti porque se intenta endivearme El latebiteo Vengan a Cracks Intentarlo en otra ocasión Vale Oye, ¿qué está pasando ahí arriba? Oye, a mí me habéis vendido como que esa hiena Ganaba la partida ya sola, eh No espero menos de él Vale, vale, bien Una doble Perfecto Cumpliendo expectativas Haceme el pajarito ¿Se apañan ahí mientras limpio o qué? No espero No espero No record No ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Bueno, salió bien, ¿no? El plan es meter ahí el pechamen, recibir palos como un loco e intentar sobrevivir, si se puede. Lo que tengo que ver es... Sí, me voy a hacer locura, me voy a hacer locura. ¡Hostia, ese farmerito que me va a coger el mojo ahí! Jugosón, ¿eh? Me lo ha guardado, me lo ha guardado. Me han tirado la ulti. Me puedo hasta divear, ¿eh? Y le tiro al ulti. ¡Hostias! 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 ¡Hostias, mojo! Ya puedes correr, bro. ¡Uhh! ¡La sorpresa! Llegó a la sorpresa, ¿eh? Es que jugar con esta gente da gusto, tío. No sé si quieren esperar a la siguiente web. Buenísima, loco. ¿Cómo vacila, Tara, tío? ¡Cómo vacila! Y ya está. Buenísima, su equipo destruyó una torre. Cuando hay un mechón, hay una forma. ¡Para aquí! ¡Suscríbete! ¡Uy! A mí no me trates así, ¿eh? A mí no me empujas con esas formas, ¿eh? ¡GG! ¡Easy! ¡Para que vuelvan a nipear! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tírale! Bueno, bueno, bueno Yo hice una buena partida también, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Ahí estuvo El problema es que igual en la siguiente nos tocan en contra, ¿sabes? Eso sería un problema Eso sería un problema Pues sí, pues sí que era buena la llena Ahí poniendo el pechito 37,9 de daño tanqueado Casi nada Que teníamos equipazo, ¿eh? Teníamos equipazo, ¿eh? ¡Qué buena! Te voy a tirar un art support, pero con el ítem de jungla Por igual O sea, con el de quitar el stuns Si hay un Darcy, una Dio Chan o cosas así Puede ir bien No sé, pues sí, llena de MVP Es futuro como saco de boxeo Joder, es que es lo que mejor se me da Llevarme hostias ¡Gracias! 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 Gracias.